¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Que me parece que ha dado frutos, o sea, esta eliminación es tristísima para todos, pero estoy bien cierto que estos jugadores van a seguir siendo la base de nuestro próximo equipo nacional mayor y van a cambiar la cara del fútbol mexicano, ya sea desde Rusia, que es el más cercano, o definitivamente sí o sí en Catar. Entonces creo que dentro de esa tristeza que tengo con esta eliminación, con este fracaso que tuve en un torneo tan importante, sí le veo la parte positiva que es estos jugadores, son parte de un proceso. Y bueno, llegaron a una graduación y se nos fue la luz. Entonces, pero llegaron a esa graduación, ¿me entiendes? Entonces se nos fue la luz y esa parte hace diferencia. Buenos días, Raúl. Buenos días, Dennis. Gracias. Era un poco relacionada a la pregunta anterior, ¿cuál era tu sentir? Porque si una de las posibilidades de medalla era esta precisamente la que buscaba México, caló muy hondo acá en la gente, por dentro se siente ese fracaso, ¿cómo se toma? Tú lo llamas con todas las palabras, fracaso en ese sentido. Y Dennis, también aquí se está viendo un poco la falta de apoyo que hubo en su momento de prestar jugadores, de que no fueran todos al torneo de Tulum, que es el torneo previo para esta competencia, donde Raúl podía hacer más experimentos, tener más experiencias. ¿Qué se aprende de esto como directivos que no se pueda volver a repetir? Porque esta selección sufrió mucho para llegar para estos juegos. Mira, obviamente uno está dolido, primero, por los jugadores. ¿Por qué? Porque tú ves que al final son jugadores muy jóvenes y les ves las caras y no puedes evitar ese sentimiento de tristeza que les ves en los ojos. Y eso es de las cosas que más duelen. Después, pues duele por tu familia, porque también tu familia paga el precio de todo este tipo de circunstancias. Y sobre todo, ¿no? Si tú les habías dicho, voy a regresar con una medalla. O sea, y después también la afición. Pero la afición que apoya, ¿me entiendes? Por esa afición que de repente checas en redes sociales y te dice vamos y hay que seguir y esto no acaba aquí. Para toda esa gente que apoya es esa tristeza y esa disculpa porque se merecían más, ¿no? Y nosotros creemos que se merecían más, ¿no? La gente que no apoya es a ni mencionarla, no existe. Entonces, te digo, creo que es doloroso, lo estamos digiriendo y tratando de pensarlo más claramente. O sea, este fracaso, como yo lo mencioné desde el día del partido, no me derrota, ¿me entiendes? O sea, es una parte de la que tengo que aprender y aprovecharla y ser mejor. Y aunque a la gente no le guste escuchar esto, esto sigue. Esto sigue y hay que recargar pilas después de una tristeza tan grande. Sí, buenos días. Yo creo que también dentro de la tristeza y lo que ya dijo Raúl, cualquier cosa de hablar de que sí hubo apoyo, que no hubo apoyo, sonaría como un pretexto ante un mal resultado. Hay que reconocer un mal resultado cuando hay un mal resultado. No podemos decir, no, bueno, pues hubo este y hubiéramos llevado este. Ya llegamos a los hubiera. Y es lo que creo que es el momento menos indicado en un momento. Hay que reconocer que no es un buen resultado. Ha sido un proceso sumamente largo. Lo que dice Raúl, que no es nada más centroamericanos, no es nada más panamericanos, no es nada más el preolímpico. Han sido torneos sub-17, torneos sub-20 que sumaron a esta selección. Y dentro del fracaso más bien es una tristeza por lo que representa a los jugadores, una oportunidad de avanzar en un olímpico. Nosotros, al final de cuentas, uno de nuestros objetivos es trabajar para los clubes. Y en conjunto con los clubes tenemos que sacar adelante el fútbol mexicano. Hemos tenido momentos muy buenos. Hemos sentado aquí en la misma salón, me acuerdo, en momentos muy gloriosos. Y ahora es un mal momento, sumamente mal resultado. Creo que todo el mundo, incluyendo nosotros dos y todo el equipo de trabajo, teníamos la ilusión y teníamos las ganas de llegar lejos. Creo que el equipo presenta también calidad humana, calidad profesional para poder haber llegado lejos. Pero al final de cuentas sí es de meter goles. Y no creo que, para no meterme demasiado en el terreno de Raúl, pero no creo que fue el del último partido. Fue más bien el primer partido que no aprovechamos lo más suficiente. Ya lo que pasa después contra Fiji, contra Corea, es una historia sumamente diferente. Si en el primer partido aprovechamos el buen juego y el buen momento y las oportunidades que nos presentaron. No las aprovechamos y el resultado es obviamente complicado. Acá Raúl, buen día, Denise, acá atrás. Buen día para los dos, una pregunta para cada uno. Para ti Raúl, la primera, ayer mencionaba este… Ah, ya te vi. Perdón, es que son 10 horas de vuelo y la vista un poco nublosa. Ayer mencionaba Jesús Corona, él que obtuvo esa medalla de oro. Dijo que realmente la culpa no era tuya, Potro, que realmente es más de los directivos en no darte ese apoyo. ¿Tú coincides con él de que no se te dio ese apoyo, ese seguimiento de buenos jugadores que tenías y que no te prestaron en ese sentido? Y tú, Denise, ¿coincides con esas palabras de que ustedes como directivos y más arriba no se les dio ese gran apoyo que realmente a veces querían a los jugadores y no los prestaban? Mira, yo creo que llegáramos a qué hubiera pasado si prestan tal o tal jugador en tal proceso, porque no es nada más este evento. Y esto es lo que realmente no me gusta, porque sería un pretexto a algo que no toca en este momento. En este momento toca digerir lo que vivimos y reconocer lo que fue mal, analizar, evaluar, ver qué tiene que ser. Aquí el tema del apoyo, yo creo que es muy importante aclarar que en todo lo que es el proceso olímpico no hay fechas FIFA por medio. Entonces, yo creo que uno de los análisis a un nivel muy distinto que a lo mío debería de ser si este tipo de eventos son de tal importancia que deberían de ser reconocidos por una fecha FIFA. Y ahí se evita cualquier problema si apoyan o no apoyan, o cuántos jugadores puedes llevar, o si no los puedes llevar. Al final de cuentas, yo la verdad, en este momento más que nada tengo que ser muy agradecido con los clubes que, por ejemplo, en el caso de Pachuca, que quiero resaltar, se les lastima a un jugador. Y una hora después ya tienen el boleto para el siguiente que viene en camino. Es realmente, este sí es apoyo. Y yo creo que, por ejemplo, en otro caso, en todos los casos, son jugadores que son titulares, son productos del club que valen mucho. Hay jugadores como en el último draft cambiaron de un club a otro club por una cantidad enorme y estaban con nosotros en Juegos Olímpicos. El problema es sumamente complicado cuando no es fecha FIFA. Lo único que sí podría decir en este caso es que, por ejemplo, a mí me dolió mucho el caso de Tecatito, que no podría asistir porque da la edad. Y esto es porque no es una fecha FIFA y no hay una regla por medio que obliga a los clubes a ceder a los jugadores. Así que yo creo que, más allá del apoyo hoy, pues el apoyo a lo largo de los años en federación hemos recibido a todos los niveles. Perdón, ahí yo ya nada más quiero cerrar este tema porque ya nos alargamos con esa pregunta. Yo creo que uno como entrenador tiene la obligación de hacer funcionar un equipo, el equipo que sea y la plantilla que sea, con la plantilla que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el equipo mostró buenas cosas, se intentó, no se extrañó a nadie, como yo digo, no se extrañó a nadie. Sin embargo, adolecimos de la parte de definición. Eso siempre había sido una circunstancia que habíamos tenido durante todos los procesos. Pero el equipo siempre logró encontrarse con su mejor esencia y siempre nos dio los resultados que queríamos. O sea, te digo, aquí ahorita yo le pediría el apoyo a los clubes, pero ahorita, para que los pongan a jugar a estos mismos jugadores, que realmente los pongan a jugar para que se conviertan en esa base de nuestra selección mayor que estoy seguro van a ser. Ese sería ahorita el apoyo que yo le pediría a los clubes, que se dejen de cosas, que los metan a jugar. Y eso ya, te digo, esa sería mi petición a lo que ya pasó. Raúl, buenos días. Francisco Hernández aquí al fondo. Sí. Raúl, dos preguntas. La primera, de este grupo que estuvo en los Juegos Olímpicos, ¿tú vislumbras que con el proceso pueda este grupo crecer o cuántos se van a quedar en el camino? Y segundo, ¿notaste a algunos jugadores que estuvieron en selección mayor, caso del Choc y Lozano, una baja de juego, como que llegaron sobretrabajados algunos? No, no, mira, de entrada yo sí creo que lo que preguntas tiene que ver con lo que acababa de responder. Que si estos jugadores, como siempre he dicho, si un jugador que juega un mundial sub-17 o sub-20 se le promociona a la siguiente etapa, que sería si es sub-17 a sub-20 y si es sub-20 a primera división, el jugador está en capacidad de adaptarse. Después va a depender del jugador, va a depender de muchas circunstancias para que él se dé el brinco a jugar a primera división, pero hay que promoverlo. Hoy mismo estos jugadores que están, si se les promueve, si se les pone a jugar, o sea, vienen de un nivel que no tiene nada que ver con la primera división. O sea, este nivel es alto rendimiento, no es la primera división. O sea, está la primera división y está el alto rendimiento, así está arriba. Es competencia internacional y no cualquiera se adapta a eso. Entonces, ahorita estos tipos tienen que aprovecharlo, los clubes vienen de otro nivel de competencia que los va a hacer mejores jugadores y van a ayudar a su club. Eso es lo que yo creo que debería de ser. Y lo de Lozano, es fútbol y a veces el jugador se adapta, no se adapta, se tarda. En torneos cortos, como entrenador, lo que necesita son soluciones, por eso es que de repente hay cambios en la estructura del equipo. Pero lo de Lozano, o sea, me parece que no logró adaptarse tan rápido como debería a lo que era el torneo, pero eso no lo hace mal jugador, sigue siendo un jugadorazo y va a seguir haciendo diferencia en su club. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, Carlos Hernández de Fox Sports. Raúl, con todos los problemas que hubo en este proceso para los refuerzos, ¿tú has pensado hacerte a un lado de esta Selección Sub-23? No, me parece que… además de que tengo contrato, o sea, para los que a fuerza quieren que renuncie y todo eso, tengo contrato y nunca… cumplo siempre mis contratos y mis compromisos. Entonces, no son, te digo, escenarios que ahorita ni siquiera he pensado, son cuestiones de tomar las cosas con calma y después ver cuáles son los caminos que se pueden dar. Entonces, ahorita realmente no me ocupo de esa circunstancia. Perdón, Fabiola Zamorán de Telemundo Deportes, ¿cómo estás? Gracias. Oye, ya hablaste de que les faltó, faltaron los goles, de lo triste que están, pero entonces, ¿cuál fue la clave de hace cuatro años para que esta Selección se colgara la medalla de oro? ¿Qué les faltó a ustedes que la otra Selección sí tuvo? Es que son tiempos muy diferentes, por eso yo siempre lo he mencionado desde que me acuerdo, que es duro, que ni deberían de comparar los procesos porque se vivieron de manera diferente. Los Juegos Olímpicos empezaron en otra fecha que ayudó a que se conectara el torneo de Tulón y de ahí ya prácticamente se fueron a competir. Entonces, nosotros no tuvimos a lo mejor esa ventaja de encontrarnos con esas mejores fechas, pero como te digo, creo que compararlo sería erróneo. Bueno, el trabajo que se desarrolló con el mismo profesionalismo, pero es fútbol, o sea, es fútbol y en el fútbol no basta jugar bien, hay que ganar, hay que meter los goles. Entonces, en eso resumo eso que me preguntas. Buenos días, Raúl, buenos días, Denis. Una pregunta para cada quien. Denis, tú conoces muy bien todos los procesos de selecciones menores, se habla mucho de la contundencia. Tú que conoces bien incluso a los delanteros, ¿hay delanteros suficientes para cumplir con estas exigencias y tener a futuro los goles que se necesitan en selección? Y para Raúl, que nos digas, esta parte que nos comentas de que los jugadores necesitan más juego con sus clubes, pero después de este resultado, evidentemente mucha gente piensa, realmente serán la base de la selección en el futuro. ¿Tú por qué crees que sí, que los conoces muy bien? Porque un resultado, y eso es para todos, porque creo que todos ustedes en su trabajo han tenido malos días, algo no les ha resultado, una fotografía no les ha salido bien, y que por eso dejan de ser buenos periodistas o buenos fotógrafos o buenos algo que hacen, o buenos licenciados. O sea, estos son muy buenos jugadores, y ese día no tuvimos un buen día, no la metimos. Siguen siendo tan buenos como cuando fueron convocados, siguen siendo tan buenos como esas actuaciones que los llevaron a ser seleccionados nacionales. Entonces, me parece que esa parte ni siquiera se debe de dudar. Sí. Ah, perdón, repito, Montaerres. La de los delanteros. Ah, ya. Mira, una de las cosas que cuando empezamos con la estructura de este proyecto y esta organización y todo lo que conlleve en menores hace años, 2009, 2010, 2011, fue siempre convocar seis delanteros en cada convocatoria, sea sub-15, 16, 17, 18, tratando de obviamente resultar en que haya suficientes delanteros. Y yo creo que, al final de cuentas, es una pregunta que a futuro vamos a ver. Es difícil, después de un partido de dos o tres oportunidades donde no metemos, pues tampoco no hay que caer en que no hay talento, que no hay jugadores que no. Perdón, Denis, el jugador necesita jugar en su posición. El delantero necesita ser delantero. Entonces, de repente esa posición complica en los clubes y no le dan ese tiempo de madurez a esos delanteros. Entonces, te digo, al final se vuelve una circunstancia también de clubes que en esa situación nosotros simplemente respetamos política, respetamos lo que vemos y nada más, pero de que intentamos trabajarlo, creemos que esto que dice Denis de siempre llevar seis delanteros es toda una realidad, ¿no?, con la idea de trabajarlos desde esta parte. Raúl, ¿qué tal? Carlos Raúl Martínez de El Esto. Raúl, ¿qué tanto te afectó la ausencia de Oribe? ¿Sí te movió todo el esquema y arrumbó ese partido ante Corea? Pues es que, mira, yo creo que el fútbol a veces es tan radical que te cobra ciertas cosas, pero Oribe también estaba contra Alemania, o sea, entonces todo es relativo. Me parece que sin duda que cuentes con jugadores con la capacidad de Oribe pueden llegar a hacer diferencias, seguro, o sea, yo siempre sigo insistiendo, ¿no? O sea, habrá delanteros en la selección nacional mayor, pero después siempre de los goles importantes se llama Oribe Peralta. Entonces, creo que esa parte explica un poco mi sentir con respecto a eso, pero mucha gente que dice de los delanteros, no, pues es que no la metió, pero pues luego la va a meter seguro. Pero tristemente esta vez que necesitábamos esos goles, tanto en el partido de Alemania que se tuvieron desde el medio tiempo que regalamos en Fiji y necesitábamos ganar este partido y no fuimos efectivos. Dennis, buenas, buenos días. Edgar Luna, del Universal. Dennis, ya dijiste que la cuestión fue que no era fecha FIFA, pero ¿cuál será la solución ahora? ¿Que los directivos ya no hagan las promesas de apoyo para después olvidarse de ello? ¿Ya no firmar esos compromisos en el aire o que simplemente las olimpiadas tengan que cambiar de fecha? Bueno, la solución más fácil es que Juegos Olímpicos sean fecha FIFA y todo lo que conlleve en preparación lo que es Panamericano, lo que es Centroamericano y Preolímpico, que son sumamente fecha FIFA. Y ahí no tienes ni siquiera que batallar o comunicar, ¿no? Pues convoca y listo. Hay obligación por medio. Es lo más fácil. Mira, como no hay una obligación por medio, pues que no hay regla por medio. Así de fácil. Por acá, Dennis. Raúl, buenos días. Una pregunta para cada uno cuando no entran de medio tiempo. Dennis, para ti, ¿se dejó algún reclamo, algún tipo de queja por lo que se había visto en cuestión del hotel con Alemania, en cuestión de quizás los vuelos que les pusieron diferente a Corea más tempranos? ¿Se dejó alguna queja hacia el comité organizador? Y también preguntarle si fue cierta situación de que se compraron los boletos o se buscaban ya los boletos de regreso antes de que inclusive se jugara el partido ante Corea por parte del Comité Olímpico Mexicano. Y para ti, Raúl, ¿sería más fácil para el futuro el hecho de que los jóvenes que están en posibilidades de ser seleccionados nacionales estén más diversificados, perdón, o sea, no se concentre solo en dos equipos, sino que haya quizás posibilidades de mayor equipos para evitar esta cuestión de que no llamen a tantos jugadores de un equipo, para evitar quizás esas promesas en el aire que se hacen? Pues es que mira, es complicado porque de repente estos jugadores, tú los tomas y cuando en su club nadie les hacía caso y los traes a selección nacional, son buenos jugadores porque los trabajan bien sus clubes, los traes a selección nacional y entonces en selección nacional les das su trabajo, les das competencia internacional y empiezan a verlos y entonces los ven y dicen, ah, mira, qué buen jugador es, de quién es, ah, pues es de tu equipo, ah, y los ponen a jugar. Entonces, ese hueco que empiezan a ocupar esos jugadores, lo ocupan otros, entonces después esos mismos jugadores que no ocupaban y los empiezas a poner y empiezan a darse cuenta que son buenos jugadores y que son jugadores de primera división y entonces ya se sumaron y entonces ya no son tres, son seis, ¿me entiendes? Entonces, la parte es que uno siempre elige a los jugadores más aptos para tu equipo, aclaro, porque esto mucha gente dice que es de gustos, yo digo que no, que esto es de necesidades del equipo. Entonces, nosotros nos guiamos por la calidad, por tratar de llevar al jugador correcto y hay veces que los procesos te llevan a los clubes que más están trabajando en fuerzas inferiores. Entonces, esa parte yo creo que hoy estamos en un plus que ya la mayoría de clubes están en esa misma frecuencia invirtiendo en sus fuerzas básicas, en sus jugadores y se está emparejando eso, pero eso es como que un tema más de clubes, ¿me entiendes? O sea, tiene mucho que ver con nosotros porque los escogemos, pero tiene que ver con que siempre quieres llevar a la mejor calidad que haya. Sí, no, por responder a tu pregunta, por parte de nosotros como área deportiva no hubo ninguna queja, ningún reclamo. Al final de cuentas, yo creo que es sumamente importante desde los más chiquitos que tengan la idea que somos de todo terreno, aquí no hay hotel o cancha o horario que nos impide jugar ni que nos quita la responsabilidad de un resultado, la verdad no. Y cualquier tema con compra de boletos de regreso, pues le corresponde al área de operación de selecciones, no al área deportiva que somos nosotros. Esa parte también es que de repente hicieron puro chisme, lo que pasa es que el comité organizador, y eso se los digo porque uno está ahí y está al tanto de todo, el comité organizador siempre está preparando, o sea, es como decirte, nosotros teníamos que abandonar el hotel a las 10 de la mañana el día siguiente, ayer, a las 10 de la mañana, o sea, entonces ellos empiezan a planear su logística de esa manera, quién se queda, quiénes son los de posibilidades, entonces empiezan a bloquear boletos desde el transporte ellos mismos para ver quién va, quién se queda, entonces me parece que ahí surge esa confusión, pero acá nadie, imagínate si vamos a empezar a comprar boletos solamente… Sí, honestamente, en cuestión de organización, estadios, el segundo hotel más que el primero, pero del muy buen. No, esa es la verdad, no, y la verdad nunca, con estos jugadores que ahora nos representaron a todos en Río, o en Brasil más bien, hemos viajado a China, no, bueno, a lugares que no te imaginas cómo están las circunstancias, pero también es parte de su formación y es parte del que los vas a hacer crecer y que los va a hacer un aporte y un tema extra, ya cada vez que van creciendo, pues van a encontrar circunstancias que a veces no son a favor, pero no es un argumento para no jugar o para no sacar resultados, al contrario. Raúl, ¿por qué te disculpas solamente con los que te apoyaron? Aquí estaba todo un país hábido de aficionados o no al fútbol, hábido de que cayera la primera medalla y tenía muchas esperanzas en el fútbol, ¿por qué nada más tomar en cuenta al sector… porque la gente que no apoya no merece mi atención hacia un resultado, porque están esperando a que falle. Esa gente que no apoya, así es, vive de esa manera y no puedo compartir un éxito con esa gente, porque esa gente es la misma que me aplaudió cuando hemos sido campeones en todas las otras veces, porque le gusta ser campeón, entonces o apoyas o no apoyas, por eso, por eso no puedo estar, ni puedo agarrar y ser, tenerle gratitud a gente que te quiere ver mal, no puedo, no soy de esa manera.